No, 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 no No, 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 no ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡El abrazo para la comenzote número uno, señores! La novia de Don Telaraño, ¿eh? Ahora sigue la guarita, véngase. ¿Cómo está esta doña si va a bailar bien? ¿Esta, señor? Dale, Carla. ¡Aquí va a bailar lo sensual, señor! ¡Viene! Sensual. ¡Oh! ¿Ira? ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Toma! ¡Señor! ¡Sí! ¡Así dice para bailar! ¡Eh! 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 ¡El paso de la muerte! ¡Avai! ¡Eh! 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 ¡ No se ha bañado en una semana, entonces... ¡Ay! ¿Qué es esta radio? ¿Movimiento sensual? Si necesitan menudo, nos avisan. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, cabrón! ¿Qué traes? ¡Míralo! Si así fueran para limpiar la casa estas 10, que a toda madre, ¿no? ¡Míralo! ¡Oye, trae uno la uña! ¡Ayula! ¡Toma! ¡Ah, mamá! Espérate, espérate, no levantes tanto la pata, ¿no? ¡Hombre! ¡Vete! ¡Aperote la mosca, güey! ¡Qué gato! ¡Hacío, vehículo! ¡Oye! ¡Toma! ¡Uno, dos, tres, dale! ¡Fue un aplauso para la número 3! ¡La figura de Chiripio! ¡No más no levantes tú mucho la pierna! ¡Que la ayude! ¡Vamos a llegar! ¡Dale! ¡Órale, va! ¡Sí, yo no voy a ayudar! ¡Me duele la cadera, mía! ¡Mi madre! ¡Dale! ¡Despacito, despacito! ¡Uno! ¡Es la esposa del canelo! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La porra, canina! ¡La porra, güey! ¡Y grito! ¡Uy! ¡Oye, qué feo baila el coñeco! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡El paso de la fuerza! ¡Dale, porra! ¡Eh! 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 ¡Está trayendo la moto, Camila! ¡Súbete a mi moto! ¡No, hombre! ¡Un aplauso para ella! ¡Era es la cuatro! ¡Órale! ¡Vente! ¡Era es la cuatro para los fracitos! ¿Aquí te la ayuda a usted? ¿Esa lo sabe? ¿La ayuda a los fracitos? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Caparrita! ¡Espacito! ¡Eh! 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 ¡La vuelta! ¡Así no está bien! ¡No, me la veo! ¡No! ¡No te pasito! ¡Eh! ¡Sensualidad, mija! ¡Sensualidad! ¡Eso, mi amor! ¡Au! ¡Que se quite la chamarra! ¡Tímate la ropa! ¡Eh! ¡Que ahora en el paso mortal! ¡Eh! ¡Paso mortal! ¡No, no, no! ¡No! ¡Rápido, mira! ¡Va a que me muera aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Como si tuviera el hombricio! ¡Y no tiene mano para rajarte! ¡Otra pausa para el número... ¡Cinco! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No tenga miedo! ¡A mí que esta doña se va a escapar aquí, güey! ¡Eso, mi amor! ¡Eh! 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 ¡Irán, irán! ¡Ay, qué ruido! ¡Eso, mi amor! 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 ¡Ahí viene el amor! ¡Eso, mi amor! ¡Doña! ¡Comba! ¿Podemos aventarle dólares o prefiere coras? Y se ve así que sí las va cacharando, pero... ¡Las cacho! ¡Ya, vuelta! ¡Si, se ve! ¡Oye! ¡Tazo! ¡Ah, cabrón! ¡La rasta! ¡Mira! ¡La rasta yo! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Espérame! ¡Venga, doña! ¡Espérate! ¡Carla! ¡Oye! No le hace a usted Le salió la pano Un aplauso para la número 6 Se le vino el menudo de atrás con frente Ustedes con sus aplausos van a decir ¿Quién ganó? ¿Quién bailó más sensual? Y si quieren volver a otra así que les baile bonito Ustedes nomás dicen La novia de Don Telaraño Muy bien, hasta ahorita va ganando Felicidades La esposa de Donald Trump No le dicen así que no le van a aplaudir Aquella era Melania La güerita La ambulancia La novia del Canelo La vieja del Canelo Oye, cinita Canelo Hola si, la Melania Cinita tu vieja Te casaste con la chinita porrarte los 100 bolas de la semana Otra vez, el aplauso para Melania Es que es la esposa de Donald Trump A ver La que está nerviosa Un aplauso para la que está La penuda La penuda ¿Penuda o penuda? No, penuda ¿Penuda? No, es que le dio pena Tengo pena Tiene pena Creo que es entre A ver, entre La güerita Y la número uno, ¿verdad? Venga, César A ver A ver Aplauso para el esposo de Don Telaraño Para la güerita Espérate, espérate ¿Qué pedo con ella? ¿No les cae bien? ¿Qué pedo? A ver Aplauso para el sombrero Para la güerita Para el sombrero Hasta el sombrero te viene, gama A ver Aplauso para la penuda ¿Eh? Ya le bajaron ¿Qué pedo? Para el esposo de Don Telaraño Para la penuda Muy bien Ya ganó Usted Le vamos a regalar boletos VIP Para que conozca a los artistas Y las demás Boletos también Para que vayan el día de mañana El día de lunes ¡El lunes! Ahí nos vemos ¿Qué pasó? Hasta bonita la piel en la panza, ¿verdad? Sí Tiene muy bonita la panza esta vieja